Claro, es importante porque, como se sabe, ya estamos en el primer lugar y hay que seguirse manteniendo así, ¿no? ¿Cómo te sientes en que te ha llamado a la selección de parte de Bolivia Gómez? Pues claro, estoy emocionado, contento, porque he hecho la cosa bien en mi club y creo que me lo merezcan. Como es tu primera convocatoria, ya el profesor ha conversado contigo a profundidad, ¿han tratado ciertos temas con él individualmente o no? No, tranquilo, me preguntó algunos temas sobre mi familia, que cómo me sentía, para sentirme cómodo y tengo que aprovechar la convocatoria, ¿no? Creo que es la primera o segunda vez, Juan Bolivia, este, Raya. La otra vez fue el microciclo y esta creo que es la segunda, ¿no? Es algo flexible, es doble propósito, este año el suyo con la selección y también con el club, también. Claro, es importante, y si ha aportado en la selección sería más importante para uno. Con las goles que has hecho también, con la presencia suya. Claro, aportado en el club y sería más importante si uno aporta acá en la selección. ¿Una gran motivación para seguir anotando goles en el MLE? Claro, contento, también con la ayuda de mi compañero, que me han ayudado mucho, porque si no fuera por ellos no hiciera los goles que hago. Importante y aportar acá en la selección, que es lo más importante. Hay que soñar todavía con el MLE, este, en el Raya. Claro, como se sabe, nada está dicho, hay que seguir sacando los tres puntos en cada partido. Que solito se dan los resultados. Delfín perdió, perdió Macará, empató Barcelona recién. Nada, nosotros solo enfocamos en nosotros, en ganar nuestro partido y hay que ver qué pasa hasta el final. ¿Rayan, aspiras a ganarte el puesto permanente delantero en la selección? Nada, todo, todo se puede. Como uno hace las cosas en su club, creo que con trabajo y esfuerzo se puede ganar uno el puesto en la selección. ¿Qué es lo sentimental? ¿Qué dice su familia sobre la convocatoria? Nada, mi familia, contento, emocionado por la convocatoria en la selección y muchos consejos y aprovecharlo. La verdad es mantenerse este Raya, solamente llegar, mantenerse. ¿Se puede dar un gol allá en Lima? Ah, si se da la oportunidad hay que hacerlo. Gracias, Raya. Gracias.